La Candela La Candela La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Y el que tiene rabo de paja, no se acerca A la Candela Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo Hoy es miércoles 17 de noviembre de 2021 Hoy se conmemora el Día de la Prevención del Cáncer de Pulmón Es dejar de fumar, tener contacto con Maredas Y Día del Niño Prematuro Como siempre le damos gracias a Dios Por estar siempre con todos ustedes a través del Sistema Cardenal 1050 En la banda AMCNC Noticias Canal 14 de Codazzi Canal 4 de Becerril Canal 21 de Mariangola Manantial de Vida en Aloma de Calenturas Allí mismo Canal 4 En Bosconia Canal 9 Con Euclides Salsina Y Canal 3 en Santiago de Tolu Sucre Lenín, buenos días Buenos días Enrique A los oyentes inteligentes en este mitad de semana Andrés, buenos días Muy buenos días Enrique Y muy buenos días a los que nos sintonizan diariamente en Candela Viva en Vivo Reciban el saludo cordial de Jorge Iván Peñaranda Camargo Puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Enrique-Camargo30 en Instagram Enrique Camargo TV en Youtube También nos puedes seguir la transmisión en directo por Enrique Camargo Facebook Live Y Enrique Camargo 30 en Twitter Ahí está colgado nuestro sondeo de opinión de hoy Y estos son nuestros contenidos a manera de titulares Tenebroso relato de la Fiscalía Terror y sexo en Hogar de Paso Hoy se conocerá la medida que le impondrán a presuntos implicados En abusar de una menor de edad en esta ciudad Las autoridades no descartan más casos de aberración sexual En ese Hogar de Paso en Valledupar El relato tenebroso, escabroso Tenemos a partes de la audiencia aquí en Candela Viva Aparastoso accidente de tránsito entre el puente del río Vadillo Y el puente del mismo nombre Un copellano murió en un accidente de carreteras en el Casanare Un docente natural del corregimiento de Guaymaral Al sur del municipio de Valledupar Desapareció misteriosamente en Antioquia En la registraduría cerraron por alto contagio de COVID En el Cesar se dispararon los contagios y una persona murió El alcalde Melio Castro y el comandante de la policía Cesar Hicieron las paces por la seguridad de Valledupar Humareda agrovia a los habitantes del barrio Mayales, aeropuerto Intolerancia política en Astrea Pelea entre petristas y uribistas Hay denuncia penal Aplazan audiencia contra el exalcalde de Valledupar Por presunta corrupción relacionada con impuestos A instancia de la UPCD se desarrollará el foro desafío de la instancia de dominio y la defensa de la propiedad privada Denuncian el mal estado de las rejillas del alcantarillado pubial en la calle Cesar Frente al éxito Buscan reactivar la escuela de música Vallenata en Valencia, Jesús, la tierra de Calixto Ochoa Nuestro sondeo de opinión de hoy ¿Cree que haciendo llave el alcalde de Valledupar y el comandante de la policía Cesar Se podría mejorar la seguridad en la ciudad y el departamento? Usted nos dice sí o no Repetimos este sondeo de opinión ¿Cree que haciendo llave el alcalde de Valledupar y el comandante de la policía Cesar Se podría mejorar la seguridad en la ciudad y el departamento? Sí o no 6.33 minutos 6.33 minutos Ayer pudimos ver antes de que los abogados de la defensa de los implicados, de los encartados Mandaran a suspender la vista pública, la transmisión que hace la fiscalía Son vistas públicas, esto es abierto al público Escuchamos y vimos, escuchamos prácticamente en audiencia Unas declaraciones de la fiscal Que podríamos calificar como de Tenebroso relato Tenebroso relato De terror y sexo En ese hogar que regentaba el ICBF aquí en el departamento de Cesar Y que nunca se dieron cuenta Como a una niña la llevaron a Cartagena La llevaron a un hospital a ponerle un implante La llevaban a motel Hacían tríos Los que tenemos padres, tenemos niños, niñas Estamos espantados Yo creo que esto no lo había hecho ni Garabito Si esto es cierto Si esto es cierto Aquí llegamos al clima de todas las aberraciones sexuales Entonces más que Garabito Ahí nomás le faltó fue matar Don Lenín a las 6.34 minutos Así es Enrique La fiscalía indicó Que en la recolección del material probatorio Los investigadores del caso Realizaron entrevistas a otras menores de edad Encontrando la sorpresa Que una de estas indicó Que también había sido abusada sexualmente O sea hay más casos Hay más casos Escuchemos inicialmente Cómo fue la Cómo A estas personas Las inducían a la pornografía Muchas de las pruebas Fueron trasladadas A efectos de que sirvieran De esclarecimiento Y de consistencia Dentro de la investigación De comprobar de que Lo que la Me dijeron que iba a durar un mes Allá Y duré nueve meses Resulta que allá Desde el mes de noviembre Del 2020 Hasta febrero De la presente anualidad Se presentaron los abusos Lo primero fue que me obligaron a ver Cómo tenían relaciones sexuales Luego me mostraban Vídeos Formos Formos En las oficinas De esa institución Mientras laboraban Rosa Virginia Laguna Y Robert Hernández Me mostraban relatos De esos vídeos También me llevaron A un hotel Cuerpos Y me obligaron A tener relaciones Con ellos Tanto con Robert Como con Rosa Y Lenín Permanentemente Diciendo que Me hiciera juegos Me hacía tocamientos En los senos Me bajaba el gym Me proponía Cuestiones Sexuales Relaciones sexuales Y todo eso Fue Fue comunicado Al director Don Lenín Y hay más Más relatos Y más relatos De este De este caso Que Parece increíble Parece una Más allá Una Una película De terror De sexo Ahí hay de todo ¿No? No solamente Pornografía Que A la menor La llevaban A A un motel Ahí lo dice La fiscal De nombre Cuerpos Ahí dice Prohibido La entrada De menores De edad Continúe Lenín Así es Enrique La fiscal Del caso En su argumentación Respecto a la medida De aseguramiento Reiteró Que cuenta Con suficientes Materiales Probatorio Para demostrar La culpabilidad De estos procesados Quienes no aceptaron Los cargos En audiencia Anterior Escuchemos Donde relata Que fue Llevada Al hospital Eduardo Arredondo Daza César Martín Para un implante Para prevenir Embarazos Sí Efectivamente Es que yo Soy víctima De 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 esos señores En esa institución Que me mostraban Videos Porno Que me obligaban A A que tuviera Relaciones Con ellos Igualmente Cuenta que En una oportunidad La llevaron Al hospital Eduardo Arredondo Del barrio San Martín Me llevaron A colocarme Un implante En el brazo Para no quedar Embarazada Dios En todo esto Yo sigo insistiendo Donde estaba El bienestar Familiar Si hay un contrato Del bienestar Familiar Quien hace El seguimiento La bebeduría La interventoría Este contrato Que no se enteró Ahí escuché Que un profesor Que lo contrataron Para docente No hizo labores De docente Estaba En parte Administrativa Ese sí Dijo inmediatamente La verdad Yo sí veía Que ahí había Algunas cosas raras Como sentimentales Siga Don Lenín Cabe recordar Que estas personas Fueron capturadas El viernes pasado Y son señalados Como presuntos Responsables De los delitos De acceso carnal Violento En concurso heterogéneo Con acto sexual Violento En concurso homogéneo Sucesivo Sin embargo Enrique La audiencia Para los medios De comunicación Fue cancelada Porque La fiscal Cometió un error Y de allí Se agarraron Los abogados De los victimarios De la defensa Para decir Que estaban Violando la identidad De la menor de edad Escuchemos el relato Menor Había plasmado Corroboran También con ciertas Piezas procesales Dentro de esa investigación Y fueron trasladadas Allí Caro En entrevistas Como testigo En esa investigación La mandamos a llamar Como testigo Ni siquiera sabíamos Que era víctima Allí se le preguntó De la circunstancia En esa investigación Donde está otra menor Abusada por vejámenes Aberrantes También por los Aquí indiciados Empieza su entrevista Diciendo Don Lenín A las 9 de la mañana Se conocerá La medida Que le impondrán A estos presuntos Implicados De abusar Por lo menos De una menor de edad ¿A qué sitio De reclusión Los van a llevar Si les dan Domiciliaria Si van para la cárcel judicial O son tenidos O son tenidos En otro reclusorio De Beupar O el país Lo cierto Lo cierto es que esto Ayer se eclisó Por el partido De la selección Colombia Que tiene todo el mundo Alicaído Pero hoy vuelven A retomar este tema El fiscal Y la directora Del ICBF Y no sabemos Lo que va a pasar Esto parece Increíble Esto parece Traído De los cabellos Esto De verdad Que No cabe En la cabeza De un ser humano Y si hay más casos Yo no sé Lo que va a suceder Por parte De estas De estas personas Y las autoridades Y aquí Esto no puede quedar así Que todos los días Condenen a una persona Que violen a un niño Que violen a una niña Que le violen sus derechos Si mal no estoy Esta joven Había sido abusada Anteriormente Exactamente Es que llegan A esta fundación O digamos A este centro Para sacarla De un entorno De violencia O de agresión sexual Porque ella relata Que cuando estaba Más pequeña Era víctima Por parte De Del padrastro Y la mamá Para protegerla La saca de ahí La entrega Al bienestar familiar Y mire lo que sucede Enrique Peor fue el remedio Que la enfermedad Sin embargo Los medios de comunicación En estos momentos Estamos a ciegas De que Va a pasar Porque lo que aprovecharon Los abogados Defensores De De los que De los que hicieron Este Este Presuntamente Estos actos De estos actos Sexuales De los sindicados Ahora quedamos Nosotros Sin conocer Detalles Y pues No vamos Sino a saber Digamos Lo Lo que El fallo Como tal Tienen No mire Es una vista Pública Y es violación A la ley De prensa Exacto Inmediatamente Se puede notificar A la FLIT Y puede haber Investigaciones Para la fiscalía Y todos los que No den a conocer Lo que Está permitido Usted tiene que llegar A los límites Hubo un error Pero lo subsanó El nombre no salió No Eso lo decimos nosotros Enrique La producción Déjame explicar Lenín Por favor Ellos deben Retomar Y continuar La vista Pública Que hacen ellos Evitar Habiblemente Que esos Vejámenes Que esos Relatos Tenebrosos De la fiscalía Se conozcan Porque el pueblo Está Enardecido Triste Por este relato Cada quien Que tiene un niño Que tiene una niña Sabe Que A instancia Del ICBF Se pueden prestar Para muchas cosas Sucedió en Pereira Sucedió en Medellín Y bien dicen aquí Mire Varias personas En el chat Y pueden leer Que no solamente Son estos tipos Que les entregaron Este contrato ¿Por qué les entregaron El contrato? La idoneidad Del contrato Es que el señor Que está aquí En el ICBF Deben pedirle La renuncia Porque A estilo Sanpero A sus espaldas No No Y ya Se dice Y dijo La fiscal Porque yo La escuché Que hay más Personas O niños Vejados allí Y nosotros Y nosotros no podemos Ser Aquí Callar la boca Y no exigir Lo que hay que exigir Y la menor En su momento Enrique Dio a conocer A digamos A la interventora O a la persona Que está Entre el bienestar Familiar Y la fundación Le dio a conocer Estas anomalías Sin embargo Hicieron ojos Y oídos sordos ¿Dónde está La auditoría Señores Procuraduría Estrénense Por favor En el departamento O viene Un procurador De Bogotá Un cachaco Sin agua Pide investigar O cualquiera O la personería ¿Dónde está El personero De Ayudupar Señor Silvio Pilas Señor Silvio Usted tiene hijos Tengo hijos Todos tenemos Que aclaren Ojalá esto Fuera mentira Vea Ojalá Ojalá Fuera un sueño De esas De esas pesadillas Que tenemos Y todo Fuera una invención Para que estas Tres personas Salieran en limpio Y aclarar esto Pero lo que yo Escuché ayer Eso me quedó Me dejó Muy Muy pensativo Y triste ¿Dónde estaba La auditoría Del bienestar? ¿Quién tenía Que verificar Que ese contrato Millonario Puede hacer Que lo muestren? ¿Se estaba Cumpliendo bien? Y también pone En duda La solemnidad Y seriedad De esta entidad Estatal La cual Su función Es salvaguardar Los derechos Y la integridad De los niños Esto no se puede Seguir presentando En el país En el departamento Esto es aberrante Tener relaciones Sexuales Coito sexual Con un menor De edad Sea O no tenga Apariencia Ya Como hay gente Que dice No Que es que No parece una niña Pero es una menor De edad Mire lo que dice Siga Andrés Esto es algo Que no se puede Aceptar Y como dice usted Enrique Ojalá y fuese Mentira Mira lo que dice Víctor Rinojosa Que es más delicado Que se dé a conocer El nombre de la niña O los delitos Los vejámenes Los vejámenes Los abogados Por eso se agarraron De ese error Que hizo la fiscalía Cometió Y entonces ahora Vamos a desconocer O no vamos a conocer Que más vejámenes Hay al respecto Aquí debe Esto Es para que le cueste El puesto Al director Del ICBF Regional Si si Hay que pedirle La renuncia Yo no estoy de acuerdo Eso no puede suceder Delante de sus ojos Y la gente No puede aceptar esto Ay que no tiene la culpa Si Pero el sueldo Que te ganas Y los funcionarios Que tienen Tenían que estar pendiente De eso Ah Como que yo no voy a saber Que mi casa Lo que está sucediendo Que la hija Que el hijo Llegó a las 3 de la mañana Ay esto que es No y más cuando Se la están cantando Porque es que la niña Le dijo a la interventora Del bienestar Le dijo mira Pasa esto Pasa esto Y nada Enrique Eso no fue de hace poco A las 2 de la mañana Sabremos que sucede Y Viene presentándose Casi hace un año Lo que yo digo Es que El personero La persona La procuraduría Las madres Comunitaria Las madres Las organizaciones De mujeres Tienen que pronunciarse No pueden ser Pasivas Vienen de otras latitudes Y nos ponen a tarea Nos ponen la tarea Nos ponen la tarea Ojalá todo esto Sea mentir Y se aclare Pero lo que yo Escuché Y que escuchamos Muchas personas Por CNC Y que partieron La comunicación Para que la gente No se enterara Es dantesco Es brutal Yo creo que esto No ha sucedido En otra parte Del mundo El señor Este Noguera El señor Garavito Les quedó en pañales Les quedó en pañales Esto se salió De madre 6.47 minutos 6.47 minutos No olvides Nuestro sondeo De opinión ¿Cree Que haciendo llave El alcalde De Bayupar Y el comandante De la policía Cesar Se podría mejorar La seguridad De la ciudad Y el departamento Si o no 6.47 minutos Este Lenín Ayer otorgaron Los premios Simón Bolívar En Bogotá Es la versión 47 Creo que es Erlenzi Gutiérrez Periodista Cesarense Tuvo un reconocimiento Por una crónica Que hizo En Una UCI De un hospital De Bogotá Eso en abril ¿Cómo se vivía esto? Y eso que ya Estaban las herramientas Usted se imagina En abril del año pasado Cuando aquí Las UCI Eran escasas Además Un amigo Con quien conversamos Que día En Bogotá Y siempre hablamos Jonathan Nieto Fue Galardonado Como el periodista Del año Él es presentador Y periodista De City Noticia Estuvimos dialogando Y le gustó Este formato De Candela Viva Y dándonos Algunas visiones Porque yo no voy a decir Que yo me la sé Toda en esto De televisión Y redes sociales Para mí esto Es desde febrero Desde el primero de febrero A esta parte Y mostrando Y viéndome Este formato Solamente está Con un periodista En Miami No va por emisión Por emisoras convencionales Nosotros vamos por Emisoras convencionales Como es Es Cardenal Manantial de Vida Una emisora En Aguajira Y Nos retransmite Macondo Radio De Jairo Arzuaga Mira lo que dijo Jonathan Nieto Que es el premio Simón Bolívar En Bogotá En el país Hola hola Soy Jonathan Nieto Un placer saludarlos Quiero enviarles un saludo A todos los oyentes A todos los seguidores De Candela Viva En Valledupar En toda el área Metropolitana La mejor emisora Las noticias Como son Con Candela Viva Seis cuarenta y nueve minutos Seis cuarenta y nueve minutos Se siguen registrando Accidentes Viales En carreteras del Cesar A eso de las tres De la tarde De ayer Tres y pico Un accidente En la vía Que De San Juan Vadillo El puente Sobre el río Vadillo Un volteo estaba estacionado Con las luces Puesta El sol en su momento Aquí el sol A las tres de la tarde Parece que fueron Las dos y media del día No lo vio Y chocaron Pensé En su momento Que había una persona muerta No Una señora Las latas Retorcidas Todas las cosas Pero dantesco Este accidente Varias personas lesionadas El conductor Prácticamente ileso Míreme esas imágenes Don Lenín Así es Enrique Ahí vemos En las imágenes Para los oyentes De Cardenal Es un Es un Volte Manantial de Vida Y manantial de Vida Es una volqueta Que se encontraba Hacia el costado derecho Estacionada Y como usted Bien lo relata Al parecer Por Porque La persona Perdió visibilidad Impacta No de No de frente Sino de un costado Enrique O sea Lo medio rosa Es un Kia Un automóvil Kia De placas SQX 366 De Rigo Hacha Y la persona Y la persona Que va En ese costado Izquierdo Como copiloto Es la que más Sufre Que es la persona Que vemos ahí Afortunadamente Pues Fue sacada A tiempo Y no reviste Gravedad Fueron dos personas Las que más Sufrieron Fueron los que Iban de ese lado De copiloto Al parecer Estas personas Venían del departamento De la Guajira Afortunadamente Pues No revisten No revisten Gravedad 6.51 minutos Voy a hacer una pausa Vamos Después otra noticia De un accidente Donde murió Un copellano En el Casanare Pero aquí hay un comentario Que me llama la atención Daira Yolet Cataño Berrío Se supone Que el personal De psicología Contratado Por el bienestar Es idóneo Y mediante Entrevista Con los niños Saben si todo Está bien O no Pero que pasa Solo revisan Papeles Y coimas Ojo 6.52 minutos Un copellano Murió en carreteras Del Casanare Iba con Su señor esposa O la compañera Sentimental Don Lenín Así es Enrique Y también una persona Aquí en la ciudad De Bayupar También se suicidó En un hotel De la ciudad Vamos inicialmente Con la noticia Al respecto De los copellanos Permítame aquí Enrique Efectivamente El accidente de tránsito Ocurrió En el día de ayer Martes En el departamento De Casanare Se trata de Carlos Mario Jaramillo Córdoba De 34 años Y su compañera Sentimental Yensi Pozo De 32 años El accidente Ocurrió exactamente En el sector Conocido como Alto del Cucho Aparentemente La pareja Se desplazaba En una motocicleta Y en el momento Que trataron De adelantar Un carro de emergencia Que circulaba Por dicha variante Chocaron en plena curva Con un taxi Ahí vemos Las personas Como quedaron En el sitio Los que nos ven por televisión En redes sociales 6.53 minutos Siguen los comentarios Especialmente De madres de familia Dice Interventoría Eso dice Angélica Sofía Saballet Interventoría Si la interventoría También está Mañada Con el contrato Y muchas personas Pidiendo la renuncia Del director Del ICBF Porque no puede decir Que no sabía Esto Y yo Ajá Y él no Es que mire Le estamos dando Por la politiquería Los contratos A gente que no sabe Del tema Por eso Aquí hay Gente ejerciendo Oficios Para los cuales No están preparados Estos amigos Que están Por decirlo así En este lío En esta ONG En este hogar de paso Que estudiaron Estaban El perfil Era para atender Niños Vejados Niños Que vienen maltratados Psicológica Y físicamente Quien otorgó Este contrato Por cuanto es Y Que pasó Con la tensión Psicológica A niños Que deben Superar Algunos Pesares De la vida 6.54 Minutos Vamos a hacer Una primera pausa Le parece Bueno mire Hay una persona Horcada Dejó una carta Donde deja ver Que se Ahorca Que se suicida Por la corrupción Rampante En el país Y la miseria Galopante El dice Que no fue Lo totalmente Valiente Para Darle frente A la situación Y se quitó La vida Pide perdón Le daba miedo Le daba Dolor Ver a los niños En las calles Todo nos da Para eso está el bienestar Pero no lo hace Los abuelos La gente Sin comida Gente que ha perdido Las casas Y los hogares Por eso se Habría ahorcado Este Este señor Uno a veces Ve que La mayoría Se mueren Por problemas Sentimentales De amor Desamor Pero este Por la corrupción Rampante En el país El cuerpo Fue hallado Enrique En el hotel Nutibara Aquí en la ciudad De Valdupar Centro En el centro Respondía al nombre De Eduardo Luis Gutiérrez Oviedo De 28 años Y así como usted Lo manifestaba Redactó una carta Dirigida a su familia Donde decía La corrupción Está acabando Con el país Con la sociedad No es fácil Salir a la calle No es fácil Vivir en esta sociedad Demócrata Democradora E injusta Salir y mirar A tu alrededor Familias que lo han perdido Todo Durmiendo en las calles Pasando hambre Bebés Niños Ancianos sin hogar Que los proteja Me odio Por ser Por ser tan cobarde Y que todo Me quedó difícil Perdí Si algún día Te hice daño Perdóname Gracias a ti Por quererme Pero le dirige La carta a alguien Si Mire lo que sigue Diciendo La gente La gente En el chat Un menor Lo voy a adelantar La decisión Medida carcelaria Para los tres Procesados Si la fiscalía Pide mínimo Dieciséis años Enrique Porque como es Mayor de catorce Entonces La pena Pero la otra Pero la otra situación Es Que ha pasado Con otros menores Puede ser Que no haya pasado Nada Pero bueno Seis cincuenta y siete Minutos Es que este director No puede pasar De la Lir Larín Larán Acá Y tiene que demostrarle Al Cesar Y al mundo Que seguimiento Estaban haciendo Y empezar a mirar Todo lo que hay En el departamento Al Cesar Hogares infantiles Hogar de paso CAIS Como se llaman Todas esas situaciones Revisar todo No podemos aquí Aceptar más Vagabunderías Seis cincuenta y siete Minutos Vamos a hacer una pausa Ya regresamos El agua es vital Por eso en tu parte Invita a que su factura Sea el primer servicio Público Que pagues en tu hogar Leandro Torres Presidente del barrio Sicarare Nosotros caminamos bien Si pagamos Nuestra deuda Hay personas Que son muy desagradecidas Con la empresa Y quieren vivir Que si con mi agua Pero no se acuerdan Que hay que pagar El agua Para tener El servicio Que es la vida El agua es vida Pero somos ajenas A pagar La empresa es nuestra Reconocimientos al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero 2021 Un premio a la perseverancia Y a la valentía de los empresarios Espérelos muy pronto Organiza Cámara de Comercio de Valledupar Para el Valle del Río Cesar La vacuna contra el sarampión Y la rubeola También es una vacuna de vida Niños de 1 a 10 años Nacidos entre el 1 de enero De 2010 Y el 31 de diciembre De 2019 Deben recibir Una dosis adicional Acude a nuestros puntos Habilitados Este es un mensaje Del hospital Eduardo Arredondo Daza Valledupar Valledupar inicia Una nueva era En su desarrollo urbano Gracias a la capacidad De gestión y liderazgo Del alcalde Mello Castro González La Villa Bolivariana Es una realidad Disminuyendo El déficit de vivienda En la ciudad Con una inversión De 70.600 millones De pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas BIS De 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará A la reactivación económica A través de la generación De empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo Un futuro en orden Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte Una salud de calidad Y oportunidad En una infraestructura Cómoda y moderna En servicios de Medicina general Medicina laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad Y confianza Para tu salud Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilado Supersubsidio ¿Sabías que con Supergiro Te puedes ganar El valor de tu factura? ¿Cómo? Sí, llegó La factura ganadora Paga tu factura De servicios públicos En nuestros puntos De Supergiro Cesar Y gánate el valor De la factura Muy paisa Valor máximo 500 mil pesos Aplican Trabajos y condiciones Siete en punto Esta escandela Viva en vivo Nuestro sondeo De opinión Tiene que ver Hoy ¿Cree que Haciendo llave El alcalde Badiupar Y el comandante De la policía Cesar Se podría mejorar La seguridad En la ciudad Y el departamento Usted no dice Sí o no Aunque el tema Del día Es la renuncia El del director Del ICBF Y sus colaboradores Mire lo que Continúa diciendo Daira Cataño Berrío El director Del bienestar Debe pagar De alguna forma Él es El responsable De una entidad Y se gana Un sueldo Para que las cosas Funcionen bien Y no puedan Evitar su responsabilidad En los aciertos También dice Luis Serrano Pumarejo Buenos días Lo que hay que hacer Es que pongan A rodar cabezas De arriba Hacia abajo Pedir una condena Ejemplar Para cada uno De los que Ya todos Son culpables Desde lo que Se sucede Dice Acá Hay unos que No se pueden Leer por lo fuerte Como el de John Henry Jacob Menajawa De Ibirico Dice Que renuncie El director Del ICBF Rolando Rocha Buenos días No solo Al gerente La renuncia También A todos los responsables En el seguimiento A niños Rafael Junior Debe ver una investigación Al director Del ICBF Y hay muchos Comentarios Más Si fuera por ética Enrique Si fuera por ética Y moral Debería renunciar Voluntariamente Sin que le pidieran La renuncia Pero como aquí No hay eso No va a hacerlo Si no se la piden No pero algo Tiene que suceder La procuraduría El personero Alguna entidad Aquí no podemos Estar pintado En la pareja El mismo fiscal Ayer seguía el caso Y lo veía A través de nosotros Yo lo estaba Cuando el fiscal Cometió el error De pronunciar Yo creo que Ese fiscal También lleva Lleva su regaño Claro que le llaman La atención No puede No puede No pueden Cometer Avanzamos en algunas Otras noticias Dijimos que Había un foco Infecioso De COVID En la registraduría El primer infectado Fue Tirso Cabello 12 más Ayer no hubo Despacho público Hoy va a haber Con algunas restricciones Entrega de cédulas Y otras Hechos Hablamos con César Acuña Delegado del registrador Indicó que iba a dar Unas declaraciones No las entregó Pero la gente Llamaba Toda la tarde Este servidor Molesta Porque llegan De los barrios Llegan de los pueblos No les dijeron Que iban a cerrar Que no había servicio Hablamos con unos dos Allí Al frente De la registraduría Vamos a ver Si se pronuncia César Acuña Debe haber Distanciamiento Exigir carnet Pero hablamos Con Olmer Jiménez Ayer En el barrio Barrio Villa del Rosario Donde estaba El alcalde Ayer En la tarde Visitando Obras Hablando Con la gente Se vio El partido Ahí nos vimos Parte del partido O sea usted sufrió Ahí en el Villa Villa Miriam No me tuve que ir No sé si me siente Como ronquito Esa brisa Oiga yo me quería En la cuarta Y ahora me pega Mal la brisa Del río Pues Bueno Y durmió Ahí en una casa Como lo hizo En campaña Pero bueno Ya vamos Para allá Vamos a La nota De la registraduría Lo que dicen Las personas Que estaban allí Molestas Porque El celador Bueno No está para eso Y entró un funcionario De espalda Ni los descolchó Es que Queremos trabajar Y cuando los llevan A los puestos Estamos Que no le queremos Servir a nadie Buenos días Vengo a retirar Tarjeta de identificación No dan Paso de nada Está todo cerrado Que nos explican Que no hay vigilantes Mi hermana Acá presente También viene A retirar Su tarjeta No nos dicen Nada Esto es una falta De respeto La mayoría Venía a buscar Unificado Es una entrega De documentos Pero estaba La mayoría cerrada De la información Que podemos hacer En ese caso Buenos días Hemos venido A retirar La tarjeta Porque nos dieron Cita Para el día de hoy A las 3 de la tarde Pero no se informó En ningún momento Que iba Va a estar cerrado Hoy Hoy está cerrado Hemos venido Hemos perdido el tiempo Es una falta De respeto Porque Venimos Con a las vanas Para cumplir El compromiso De la cita Para pagar transporte Vinimos de pueblo Y encontramos Esto cerrado Hasta ahora Imagínense Quien nos explica Algo Nadie Me explica nada Estamos perdiendo El tiempo Andrés ¿Y lo que dice El ministerio De los casos De COVID En el departamento Del Cesar Estos son los reportes Que entrega el ministerio De salud En las últimas 24 horas Por contagio De COVID 19 Mucha atención Se reporta En el territorio Colombiano 2,021 Nuevos casos 32 personas fallecidas De estos 105 casos Pertenecen al departamento Del Cesar Se registra Una persona fallecida La actualización Total De las cifras Recuperados Es de 2,710 Recuperados Casos activos En Colombia De 13,710 De 13,710 Casos ¿Y que usted vio ese estadio Ayer full No? Sí Full Y la gente Sin tapabocas Hay imágenes Sin tapabocas Y cuando cantaban Gritaban Eso sin tapabocas Mire, siguen los comentarios La gente Mire, nosotros tenemos Un sondeo de opinión Y la gente va por otro lado Dicen Pero sigan votando Nuestro sondeo de opinión Tan importante La seguridad De Bayudupar Y ese binomio Firmaron la Fumaron la pipa De La Paz Pero no con Que bellas cosas Que sabemos Que la hierba Que mata Para combatir La delincuencia Mire lo que dice Élida Ramírez Acuña Conozco Una psicóloga Que denunció Un caso De abuso En un colegio Donde labora Y Bienestar Le dijo a la mamá ¿Quién había denunciado? Pregunta Es necesario saber Quién denunció O tratar De actuar Estaban Era pendiente De quién denunció Para echarla del cargo Así es Que se vaya La gente lo están pidiendo Que aclare Eh O el contrato No lo hizo el Bienestar Podemos estar equivocados No, no, sí lo hicieron Enrique Ah, bueno Que el contrato Fue ubicado Por el Bienestar Familiar Siete Siete minutos Este es Candela Viva Hablando de Candela Hablando de Candela Allá en Mayales Aeropuerto Queman las llantas Para quemar la basura Los carremoleros Y volver a depositar Las basuras ¿Qué están pidiendo? Que esta empresa Como se llame Ponga contenedores Como en otras partes Son unos recipientes En metal Gigantes Donde la gente Va echando la basura Y ellos luego Pasan en los camiones Y la recogen Porque aquí La gente las deja En la vía Pasen a madrugada Por la avenida Simón Bolívar A la que ve usted Los perros Haciendo de las suyas Y cuantas personas Ahí está La nota De Aeropuerto Mayales Mira Kike Lo que nos tienen Aquí Los famosos Carretilleros Mira Queman llantas En plena vía Aprovechando el basurero Y lo ponen A uno a tragarse Toda esa humarera Mira Estamos cansados Ya de tanta Cosa Contra uno Y Las autoridades Para eso Si no están pendientes Ellos están pendientes De las berracas motos Pero de estas cosas No En la calle del Cesar Hombre Hay una rejilla Que cualquiera Puede meter el pie Los caballos Cayen en eso Y como aquí La mayoría de vehículos Son de tracción animal Aquí retrocedimos 50 años Nos lo denuncia La gente Ahí está Calle del Cesar Que es una carrera Será la calle Del Cesar Hizo famosa A Bayupar Antes de ser departamento Mire esa nota Señores periodistas Aquí estamos mandándoles Desde la calle del Cesar Con la calle 16B Frente a la puerta Del éxito Este hueco Se han caído Varios carros Aquí estamos viéndolo Aquí estamos viendo Cómo se queda este carro Para que vean ustedes Que es una problemática Estaba firmándolo Entonces necesitamos Que la empresa En Dupar Venga a hacer Los arreglos respectivos Ya en menos de 10 minutos Se han caído Tres personas A este hueco Para que vean ustedes Que tengo un problema Estamos hablando Aquí desde la carrera Séptima calle del Cesar Con la calle 16B Esquina Frente al parqueadero Frente a la entrada Principal De almacenes Exito Muchas gracias Le habla Guadir Este La calle del Cesar Se hizo archifamosa Con la canción De Huichos Sánchez Caminando por la calle Del Cesar Enrique Pero relatemos A los oyentes Que no todos nos ven Enrique También nos escuchan Cuando la persona Estaba reportando El daño O este hueco De la rejilla Cayó un carro Cayó un carro Pero bien sentadito Que hasta el bumper Se abrió Y eso nos faltó Oye No, no, no Y hay quien demanda Una de ellas ¿Quién? Al medio O el secretario De tránsito Oye, mire Lo que dice Yolima Córdoba Buenos días Dios le bendiga El bienestar familiar Es culpable De todo lo que está pasando Funcionarios que no salen De las oficinas Tienen que cambiar Muchos funcionarios De esto Falta compromiso Tan es pendiente De los contratos De eso sí sé yo Enrique Pero también yo creo Ahí no De pronto llego a equivocarme Pero esta regional También cubre Guajira Entonces también Como que El director regional ICBF Cubre Cesar y Guajira Cuando usted abarca mucho Poco aprieta También puede estar pasando ahí Sin darle la razón A la inactitud De ese director Yo no sé Siete Diez minutos Siete Diez minutos Antes de irnos Para política En Valencia De Jesús La tierra De Calixto Ochoa Pero antes De Calixto Ochoa Allí vivió Montúfar ¿Quién es ese Enrique? Un espléndido Compositor Juglar De la música Vallenata Estamos hablando Más de un siglo El que compuso Aquella canción Que se llama Juana Bautista Que destruyeron Los hermanos Zuleta Porque le quitaron La letra Además la pusieron A nombre De Don Tobías Pumarejo Que no necesitaba Esa canción Porque tiene Muchas canciones Bellas Cuando yo llego A Valencia Para abajo Meto la vista Ese era Montúfar Una región De acordeoneros Un pueblo Y no hay una escuela El negrito Esquivel Un saludo para él Siendo alcalde De Chiriguana Se acordó Fue un día A Valencia Jesús Lo llevamos Y No había un acordeón En la tierra De Calixto De dos reyes Vallenato Imagínese El papá De Rolando Echua Es de ahí El gran acordeón No había un acordeón Le dijo Yo voy a regalar Un acordeón Y dio La acordeón La caja Y la huacharaca Eso está en manos No es de ellos De De Una asociación Allí Está el mono Al frente De esto Yo conseguí La acordeón Y estamos buscando Que un hijo De Valencia Que toca Acordeón Un primo nuestro Leo Vigildo Rosado Camargo Diste clases Porque ahí debe haber Más músicos Donde sale un músico Sale otro Es como los futbolistas De pescaíto Ha salido mucho Oiga La cancha del Dengas Dio bastante futbolista Y ahora no No pueden jugar Los niños La rompehueso Entonces Vamos a esa nota De Jorge Iván Camargo Junto al equipo De Candela Viva Estuvimos conversando Con Leo Vigildo Enrique Rosado Camargo Y nos contó Cómo se está trabajando Para reactivar La Escuela de Música De la Hispánica Valencia de Jesús Y la necesidad Que se tiene De volver a retomar Las prácticas Empezando Porque Valencia Siempre ha sido Tierra de músicos Y se debe fortalecer Esta escuela Esto dijo Para Candela Viva Mi nombre es Leo Vigildo Enrique Rosado Camargo Soy natural De Valencia de Jesús He querido Fomentar Una escuela De formación Ya que El arte mío También es la música Pero hemos tenido Unos pequeños impases Uno por la pandemia Y otro porque Ofrecieron unos acordeones Todos no han llegado A la vez Llegó uno Pero está a cargo De la Junta Del Festival De Valencia Y tenemos Pues ahorita Que rescatar Eso Porque quedó A cargo Del presidente Del festival Porque yo no tenía Una personería jurídica Como para dar Un soporte A la persona Que donó Ese instrumento Entonces ahora Estamos buscando Los medios No solamente Para obtener Ese Iniciar clases De nuevo O también De que lleguen Que aporten Varias Varias personas Que en el homenaje Que se le hizo A Enrique Camargo Plata En el festival Hubieron varios Diputados Y concejales Y bueno Personas De la administración Municipal Que ofrecieron Su aporte Del instrumento Incluyendo La esposa Del mismo Calixto Ochoa Que la cual Yo sigo esperando Eso Pero sé Que por Causas De la pandemia Que nos ha Trancado El proceso Pues No han llegado Esos instrumentos Pero yo confío De que si van a llegar Y que vamos a tener Un feliz término Con todo esto Ya que este es un sueño Que yo tengo De fomentar El colegio No solamente en Valencia Sino en el corregimiento De Aguas Blancas Porque son dos pueblos hermanos En la cual Acá también vengo Trabajando con la escuela Que mi sueño ha sido Que se llame La escuela Calixto Ochoa De Leo Vigildo Rosado Porque la música Que me inspira a mí Es la de Calixto Ochoa Y estas fueron Las regiones de él Y entonces En memoria de él Yo quiero Tener esta fundación Si es caso De que la logremos Y bueno Encaminar A la nueva descendencia Sin olvidar Nuestro Estilo musical Que nos dejó El maestro Calixto Ochoa Bueno Doy agradecimiento En medio De todo este proceso A Enrique Camargo Plata Y pues Porque ha sido La mano derecha Mía En este proceso Y doy gracias Por tener ese programa Candela Viva La cual he escuchado Por esta región En general 7-15 minutos No olviden nuestro sondeo De opinión Cree que haciendo llave El alcalde Belluparri El comandante De la policía Cesar Se podría mejorar La seguridad La seguridad De la ciudad Y el departamento Así Bueno Andrés Algunos reportes De sintonía Para irnos Con política De la buena Vamos con los primeros Reportes de sintonía Estar en Candela Viva En vivo Mario Oñate Ricardo Molina Juan Hernández Alci Cáceres Magaly Rosado Leidy Sarrieta Andrés Cervantes Tatiana Salgado Oiga mire Aplazan para el 7 de febrero Del 2022 La audiencia En contra del exalcalde Augusto Ramírez Huía Esto por el negocio Con la familia Morales Las Carros Ojo con esa palabra Negocio Esto hay un enredalapita Por allí El señor John Bolívar Le dasta con el balde En Twitter A El exalcalde Tuto Huía Tiene usted la noticia Sobre esto Del aplazamiento De la audiencia Ahí hay un concurso De delitos Doble nin Rápidamente Así el representante Del ente acusador Pidió el aplazamiento Con el fin De adicionar O aclarar Hechos Fácticos Dentro de la investigación El juzgado segundo penal Del circuito Con funciones de conocimiento Accedió a la petición Y fijó para este 7 de febrero Bueno para este no Para el próximo 7 de febrero Del próximo año La realización De esta diligencia Sin embargo Enrique Este problemita A Tuto Ya no lo deja dormir Eso es lo que usted cree Díganle Díganle los delitos Por favor Los presuntos delitos El exalcalde La fiscalía Le atribuye a los delitos De contratos Sin cumplimiento De requisitos legales En concurso Con peculado Por reapropiación Agravado En favor De terceros Los hechos Están relacionados Con una indagación De la Procuraduría General de la Nación Contra el exalcalde Por presuntas irregularidades Relacionadas Con un contrato De dación de pago Que le dejaba Al municipio Una deuda De 18 mil millones De pesos Aproximadamente Ramírez Tuto Ya Suscribió Mediante escritura Pública Un acuerdo O un contrato Para el recado Del impuesto predial Con las Cano Morales E hijos Empresa Que al parecer Es propietaria De una gran extensión De tierras El ente de control Investiga la razón Por la cual Valledupar Pasó de la firma De un contrato Con las Cano Morales E hijos Por 19 mil millones De pesos Valor al que Se le debían Descontar 990 millones De pesos Por concepto De impuestos Adeudados Al municipio A ser titular De una deuda Multimillonaria Eso fue un negociazo No opine Por favor Alejandro Char Se lanza Como candidato Presidencial Por firmas Germán Vargas Le dijo Vea Las encuestas Lo ponen usted ¿Quién Alechara? Si Y Abudine Va de que Asesora Del jefe de debate ¿Qué? Yo no sé Eso es lo que usted dice Oye, pero son Es sinvergüenza ¿Ah? Son es sinvergüenza Oye, el echar Oye, no tiene No tiene pena ¿Ah? No hay por qué ¿Y él qué culpa? ¿Por qué usted Lo va a meter En el descaro Eso de 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 La buniden Del ministerio De comunicación No tiene nada Que ver con eso ¿O sí? O algo Sobre usted Que yo no sé No, por supuesto Si ella es ficha De él Desde el gobierno De Juan Manuel Santo Cuando Abudinen Era del bienestar Familiar Por cierto Y también Ahí hay un Una investigación También de Contratos Y regularidades Y luego Ahora pasó Al Mintic No, ella Es pura operación Gato La sacan De un lado Y cae parado En otro Y chara Está atrás ¿Usted sabe Quien fue Gustavo Rojas Pinilla? Un expresidente De Colombia Ajá ¿Pero qué sabe? Tiene No, no, no Yo no soy liberal Que tampoco Él era liberal No, yo era Conservador No, yo veo No, siga hablando No, siga hablando Es que la juventud Desconocen nuestra historia ¿Pero y para qué Vamos a echar para atrás Si no ha mejorado Nada en el país? Pero para muchos Guajiros Quien conoce su historia Está condenado a repetirla Para muchos colombianos Pese a que fue un presidente De facto Dictador Es lo mejor En los últimos 80 años ¿Sabes qué presidente? Que yo viví Para mí fue bueno San Pedro Para que usted se dé cuenta Bueno, mire lo que dice Bueno, eso está bien Pachichi también Y los romeros Leinis, Isabel Díaz y Ménez Deben acabar con La entidad llamada ICBF Está clara Que no proteja a los niños Ha habido muchos casos Y cuanto más Me gusta este comentario De Alfredo Pinto Maestre Disputado De los pocos liberales Saludo a Toño Montaño También liberal Ayer me encontré con él Buenos días Enrique Esto es una situación Triste y de mal gusto Esta institución Está politizada ¿Qué ha pasado Con las organizaciones De mujeres y madres Comunitarias Que no han dicho nada? Claro, no les interesa No son hijos de ellos Seguimos Muéstreme ahí La fotografía De Gustavo Rojas Pinilla Fue un militar Ingeniero civil Político colombiano Fue presidente de Colombia Tras el golpe de estado Que le daría Al titular Laureano Gómez Sí señor Un golpista Por eso Para que usted Conozca Ahí tengo No sé si usted Me preparó Ayer hablando Con las personas Mayores Estamos hablando De Gustavo Rojas Pinilla Don Abel Vega En ese entonces Tenía 17 18 años En San Juan del Cesar Y Gustavo Rojas Pinilla Estaba en el grupo Rondón Y Transformó a la Guajira Colegios Parques Los molinos De viento Porque no había agua Cuando usted va A la Guajira Ve unos agüeyes Los hizo Gustavo Rojas Pinilla Las albercas esas Para que tomaran Los indígenas Lo hizo Gustavo Rojas Pinilla Muchas obras En el Cesar En todo el país Y si la memoria No me falla Y ya me lo va a recordar Eduardo Campos Soto En el 70 Siendo Eduardo Conservador Nos va a recordar Le raparon las elecciones Se las ganó Con Anapo Acostaron el país Toque de queda Y desbancaron A Gustavo Rojas Pinilla Incluso Rafael Escalona Le compuso una canción A Gustavo Rojas Pinilla Que fue escondida Y hace algunos años Víctor Soto Que era acordeonero De Andada Con Rafael Escalona Nos la cantó En una entrevista Que le hice En Radio Guatapurí Esa canción La tiene Julio Oñate Martínez Ayer lo llamé Checho No me la dio Pero es una canción Donde dice Quien es Gustavo Rojas Pinilla Pero como lo recuerdan Póngame ahí la imagen Y la voz Para que las juventudes sepan Quien era Gustavo Rojas Pinilla Entonces Entonces Les propuso Que les daba trabajo Toda la semana Todos los días De la semana Pero que Le colaborara Que les diera Cada volteo Le diera un Un viaje Los domingos Entonces Eso no costaba nada Eso lo daban Los Los de los volteos Pero ellos ganaban Plata sobrada Entonces Él le hizo La propuesta Les voy a dar trabajo Toda la semana Pero me colaboran El domingo El del volteo Me he hecho Una camioneta de arena El del ladrillo Me he hecho Una camioneta de ladrillo El de la piedra Porque en ese tiempo Se usaba mucho La piedra Para los cimientos Hubo una camioneta De piedra Y Y los obreros Tienen que ir El domingo Hasta las 10 de la mañana Y todos Y todos Iban A echarle Un amadito A la obra Se rendía más Y se le colaboró Al presidente Al presidente Al propio presidente A Gustavo Rojas Pinilla Gustavo Rojas Pinilla ¿Cómo era él? Alto Delgado Bien plantado El tipo Un Un Mejor dicho Un Un capitán Él era un capitán ¿No? Teniente 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 Un teniente Del ejército Bien formado Sí señor Un teniente Y todo el mundo Ganaba plata Ayudante Albañil Maestro de obra Contratista Todo el mundo Trabajaba Y esa fue Fue una época Muy buena ¿Usted pudo dialogar Con Gustavo Rojas Pinilla? No Yo no dialogué con él Porque el que se entendía Con él Era el maestro Vivo El maestro de obra ¿Qué parque hicieron En San Juan del Cesar? El parque que está Frente al mercado Ese es el parque Santander El parque Santander Sí Y iba cada cuánto Ahí a ese parque Cada 15 días Y hablaba con los obreros Y hablaba con los obreros Y nos daba la mano Y se jugaba con nosotros Ese fue un buen mandato Para no decir más ¿Cómo llegaba vestido Gustavo Rojas Pinilla? Vestido de 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 su diforme De coronel De De presidente Este ¿Y dónde se alojaba él? Ahí en Aguajira Él se alojaba En 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 un hotel En Rihuacha De De San Juan Salía para Para Rihuacha A hospedarse Allá en el hotel ¿Hubo buen Buenas obras Gustavo Rojas Pinilla? Buenas obras Sí Parque Colegio Centro de salud Mercado Ese tipo Hizo de todo En Aguajira Y los Y los Señor Hizo de todo Y fue dictador Yo Presidente de facto El aeropuerto El Dorado Hospital Militar El voto Para las mujeres Entonces A veces nos dan viendo Ciertas cosas Y mire Por favor Lenín El El sondeo Enrique El sondeo Participaron 313 personas A la pregunta ¿Cree que haciendo llave El alcalde de Ayupar Y el comandante De la policía Cesar Se podría mejorar La seguridad En la ciudad Y el departamento El 63% Que equivale A 197 personas Dicen que sí Eso ganó El no Fueron 37% Que equivale A 116 personas Si cree La gente Que esa llave Esa dupla Ese binomio Sería un binomio De oro Si señor Y no Israel Y Rafael Ojo Que en diciembre Es la celebración De los 50 años Del barrio Sí Carare Oiga En especial Los pelados Uno Se pone a pelear Por los políticos Que por Gustavo Petro Que por Uribe Que por la cabal Que por el otro Ellos Tan tranquilo Tranquilandia Así se llamaba Un laboratorio De los Narcotraficantes En el sur Del país Que desató Muertes Así es Enrique Tan tranquilo Está Que yo le había enviado Una foto Pero usted No la quiso sacar Está Alex Char Está Sergio Fajardo Y está Peñalosa Juntico Ayer Ayer en el partido Tomando Fría Fría Y veo Puro Macalán Enrique Fría Fría Toma usted y yo No usted Yo no Y allá atrás Mire Puro 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 Olpar Vea Y Bucana Ese es Un palco De honor En Barranquilla Sí Este Sabroso Así En Astrea Unos muchachos Porque unos son De derecha Otros son De izquierda Unos son Petristas Y otros son Uribistas Se van a matar Hay un video Ahí Claro Y hay denuncias Penales Yo estaba ayer En el palacio De justicia No litigando Si no Pendiente de la audiencia Y escuchando A los abogados A que me explicaran Y llegó la Llegó la denuncia Y entrevistamos A este joven De De Astrea Entonces después Tienen que aclarar Ante la justicia Y pagar abogados Y los abogados Cobran Con esto Vamos a cerrar Nos vamos Buenos días Quique Eh Soy Brenner Acosta Un joven De derecha De municipio de Astrea Coordinador de juventud Del centro democrático Hace Día y medio Domingo A las Cinco De la mañana Fui víctima De un ataque Brutal Por parte De un grupo De jóvenes De extrema izquierda Que quisieron intimidarme Cuando yo me encontraba Departiendo con mi hermana Y mi cuñado Que son líderes De juventud Y que son hoy Candidatos al consejo De juventud Del municipio Ellos me increparon Yo decidí No hablar de política Porque estaba tomado Y cuando uno está tomado Esos temas No se pueden tocar Pero me increparon Todo el tiempo Y llegó una muchacha A apellido Lola Se me paró el frente Y me gritaba Me dijo Paraco Me dijo Joven Cabal Bruto Trataron Me injuriaron Como no tienes idea De todas formas Yo lo que hice Fue meter mi mano Y decirle Déjame pasar Que voy a estar a mi casa Ella dijo Que yo la había pegado Entonces tengo videos Donde ella Sale claramente Agrediéndome verbalmente Sin embargo Subiendo La loma Del banco agrario En el municipio de Astrea Ella gritó Que yo la había pegado Y llegaron varias personas Y me pegaron Por la espalda Yo como hombre Traté de defenderme Porque como estaba tomado Terminé prácticamente Adolorido Aquí tengo La incapacidad médica Los exámenes La denuncia De la fiscalía Esto no se puede quedar así En Colombia Hacer política No debe ser Un instrumento De violencia Hacer política En Colombia Debe ser De ideas De respuestas De soluciones Prontas Para la ciudadanía Y para esta juventud Y hoy he estado Trinada Pero de manera Muy radical Enrique Tranquilos Y usted Con las mismas necesidades Nos encontramos mañana La cantera 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 Gracias por ver el video.